buen día mi gente cómo se encuentran hoy estoy exactamente en el país de hungaria en la capital que se llama budapest hoy nos encontramos aquí y salimos a la ciudad para enseñarle cómo es afuera tengo a decirle que tal vez no tiene la misma belleza que tiene roma que tienen otros lugares de italia normalmente le enseño aquí en el canal pero yo pienso de que como ya ha cambiado muchas cosas como los años ya fueron adelante tal vez muchas cosas son diferentes ahora y ahora me encuentro en el ponte elizabeth vigente el puente que divide la ciudad y como yo le decía a usted de ahorita de la parte de budas no de buda a p mire o sea el puente que la divide esta la parte de buda y allá la parte de p de este lado hay poco yo veo que hay poca estructura o sea pocos edificios pocas cosas a mis espaldas de esta parte que veo que hay más cosas también si no me equivoco es difícil que ustedes venga ya es uno de los edificios más famosos de la ciudad porque es el edificio del parlamento de hungaria tal vez ya que ustedes no lo ven pero yo pienso que es el edificio más grande que tiene toda la ciudad y ahora nos adentramos al centro de la ciudad para encontrar algo de comer porque no estamos dirigiendo hacia lo que sería un pequeño mercado donde se vende comida local de aquí de la ciudad no sé lo que voy a encontrar no sé si carne no sé si pisa si pasa vamos a ver qué cosa es pero yo pienso que más dulce o puerco puerco sí porque yo pienso que sea porque la última vez que yo viajé por estos lugares cerca de por aquí no aquí cerca de por aquí yo veo que aquí se come mucho el puerco pero no como no lo comemos nosotros sino que yo lo empanan bien le echan como el pan la parte de arriba del pan gratado y así es que yo lo cocina nosotros vamos a ver ahora si podemos encontrar ese mercado porque ella la que me está llevando y vamos a ver qué tenemos ahí para comer bueno y esto que ustedes ven aquí es el supermercado que yo le hablé el supermercado típico de la ciudad todo esto que ustedes ven aquí son lo que aquí le dicen están que serían como pequeño negocio pequeño negocio donde se venden a lo que yo veo más cosas que tienen que ver con salami carne y el resto sería pasta algunos tienen fruta que en verdad yo pensaba que va a ser algo diferente de lo que yo acostumbraba en roma pero no es casi igual a lo que yo en roba por aquí tienen chicharrón miren aquí tiene chicharrón una cosa que se comen mucho mi país y esto si yo me lo quiero comer miren para lo que no lo conocen para lo que no lo conocen eso se llama chicharrón déjame probarlo pero tú quieres no pero guarda por aquí tienen panceta no aquí estamos de italia entonces esto es un negocio de italia yo pensaba que era un negocio de aquí miren que yo le decía a mi mujer que yo están en todos los lugares donde quiera que en todos los países que yo he ido en todos lugares yo he ido tan ellos bueno déjame yo pedirme chicharrón y seguimos ahora nada mi gente de ilusión total si es chicharrón como yo tenía pensado solo solo que no me iba a caer solo que no es chicharrón que yo pensaba el de mi país ese sí el mismo solo que ellos te lo venden que todo tiene que comer frío y yo con el carajo que me voy a comer un pedazo chicharrón frío eso tiene que comer caliente porque frío yo nunca lo he comido y no pienso que sea una buena idea ni voy a empezar ahora bueno de este lugar hay pocas cosas que decir lo que sí puedo decir es que es grande y ella me está diciendo que fue construido que año 1890 en el 1890 varios años pero no tiene mucha historia porque de lo que pudimos buscar lo que buscamos para tratar de decirles de que se trataba este lugar no no hay nada solamente como le dije en el inicio aquí solamente hay muchos negocios como ustedes pueden ver donde estoy caminando donde cada negocio se vende o carne o ropa o souvenir del país o también tú puedes comer solo que yo veo que los lugares donde se puede comer tan cerrado no sé si es como italia que en italia a una cierta hora ellos cierran y tú tienes que comer más tarde soy yo voy a tratar ahora vez de ver si puedo encontrar algo para sentarme a comer comemos y seguimos con el vídeo miren esto fue lo que ya cogió parece como una pizza con queso y oliva como se llama ok mi gente al final cogí esto como dije es un pan vino de salchicha si si salchicha con hueco pero al menos caliente porque las otras cosas que tenían ahí que vieran frías es caliente al menos esa se va caliente usted le dice a la señora que se va caliente ella va caliente pero esto son chados salchicha no? si pero es la única cosa que se puede comer caliente al menos de lo que yo vi aquí las otras cosas son frías gracias que aproveche gracias como le decía mi gente nada mas cogí esto porque es la única cosa que yo veo que aquí se puede comer que es caliente aunque si no las otras cosas son frías es un pan pero bueno, sigo comiendo y nos vamos a hablar dices un poco de dónde estamos andando eh sí dime, es solo en italiano estamos andando a un castello que es el gemello del castello de Dragolo en Transilvania y está dentro de un parque donde hay una de las terne más antiguas de Europa ok para la gente que no habla italiano que no entendieron nos estamos dirigiendo al castillo gemelo del conde Drácula que también queda situado en un jardín que es el más antiguo de Europa eh no, a la eterna ah no me equivoco a la eterna la eterna sería como agua termática sí, agua termática y esta serían las aguas termáticas más antiguas del mundo y ahí es a dónde nos estamos dirigiendo ahora más antiguas del mundo más antiguas del mundo con los romanos de Europa a ver, no, de Europa, mi gente estoy variando de Europa la agua termática más antiguo de Europa miren qué bella plaza tenemos aquí aquí tenemos el señor que que nos suena Bella Ciao la oyen? Bella Ciao la que suena es la Casa de Papel miren qué plaza vieron a Santa Claus bailando hip hop para que ustedes vean que este país tiene de todo mirenlo como él baila que no le gana a nadie bueno, ya terminamos de ver a Santa Claus bailando ahora estamos buscando la metro M1 para poder llegar al castillo ah, miren esta nosotros dando vueltas alrededor de la metro no la encontramos porque en verdad por afuera lo que parecía era un negocio de donde se venden tabaco pero es la metro miren bueno, y para los que no sabían incluyéndome a mí esta fue la primera metro de toda Europa Central que se construyó en el 1896 ¿verdad? sí sí ahora nos encontramos en el parque central del distrito 4 y sexto ok, del 6 porque como les dije nos estamos dirigiendo hacia el castillo que sería el gemelo del que está en Transilvania que sería el del Conde Drácula si tú no sabías lo que eran las aguas termáticas miren esto es o sea, agua que es caliente y que es calentada por el volcán bueno, no creo bueno, no por volcanes porque por aquí no creo que haya volcán sino que se calienta con la temperatura que tiene la tierra si ustedes pueden ver bota humo déjenme acercarla miren ahí arriba todo ese vapor que ustedes ven es porque el agua es caliente y aquí al hacer frío se crea ese vapor miren para que ustedes tengan una pequeña idea de cuánto hace frío aquí esa parte que ustedes ven ahí blanca eso es un río que pasa por abajo este puente aquí esta parte está seca ahí no sé cómo el agua se volvió hielo hicieron una pista de patinaje yo no sé si ustedes pueden ver desde aquí la gente que está patinando déjenme ver sí, yo creo que se ve hay varias gente patinando ahora están entrando a la plaza principal que tiene la ciudad de Budapest miren aunque si les digo que tiene diseño romano no sé por qué bueno sí sé por qué porque gran parte de Europa como ya ustedes saben pertenecía al imperio romano y en muchos lugares donde tú visitas todavía hoy queda esa arquitectura y algunos recuerdos de esa época y llegamos al supuestamente castillo del conde Drácula versión 2 solo que yo me esperaba una cosa más tenebrosa que me tiera miedo pero no parece un castillo normal es más parece un castillo que yo conocí una vez cuando fui a Bruselas que era un hotel y es igual pero miren al menos la punta sí un poco se parece pero no es lo que yo esperaba o sea ellos lo hicieron a modelo al que tiene el conde Drácula no vino igual pero ya es algo miren miren esta es la parte de adentro después que nosotros pasamos el puente porque la entrada es esa que ustedes ven allá abajo con puente y todo miren que arquitectura mi gente acabé de salir de la cosa que más me gustó de esta ciudad que son las aguas térmicas no se las pude enseñar porque lógicamente hay gente que tienen que a su privacidad y no te dejan entrar con la tele cámara allá adentro pero les digo que una cosa fantástica ustedes cuando vengan aquí traten de ir yo voy a ver si les puedo meter cualquier imagen que yo hice con el celular para que ustedes la puedan ver para que vean como es por adentro pero es como un casillo y el casillo en el medio tiene varias piscinas que tú entras y el agua es calientísima y aunque afuera hace muchísimo freo porque hace menos 3 ahora aquí hay como menos 3 grados y no se siente nada miren que yo hasta los guantes me quité porque ya siento hasta calor aunque sí tengo un chín de gripe por eso que ustedes me ven así jalando de la nariz pero una cosa que se las recomiendo ahora nos estamos dirigiendo a un restaurante típico de aquí para poder comer algo y miren la plaza que yo les enseñé hoy donde se patinaba que esta que ustedes ven aquí abajo miren eso está lleno de gente ahora ahorita habían pocas personas pero ahora veo que se llenó vamos a ver si después que comamos pasamos y si podemos patinar le enseñamos también la plaza y vamos a ver si yo me acuerdo de cómo se patina miren me pude acercar para que ustedes vean cuántas personas hay si se acuerdan ahorita cuando yo se lo enseñé en la tarde no había nadie estaba vacío miren que bonita plaza la plaza de la libertad se llama ¿verdad? la piazzale del héroe ah la piazzale del héroe de los héroes de la patria de este país la piazzale del héroe